Sí, vuelve el deporte al Círculo de la Amistad, lo que fue y va a seguir siendo hoy por hoy el Círculo de la Amistad, ¿no? Un lugar que tiene varias canchas y que en esta oportunidad comenzamos con un torneo de fútbol libre. Sí, un predio que está bien ubicado dentro de la ciudad, que tiene todas las comodidades y vamos a empezar con un torneo de tipo pop y fútbol libre. ¿Se va a jugar qué días? Se va a jugar todos los sábados a partir de las 2 de la tarde. ¿Ya está cerrada la inscripción? ¿Está el fixture armado? Se cerró la inscripción, se hizo anoche el Fituri y arrancaríamos mañana a partir de las 14. A las 14 horas del primer partido, decinos cuáles son los equipos. Bueno, mirá, ahí participan 15 equipos, de los cuales voy a usar el machete porque he estado todo el día con esto y no me voy a acordar. Primer partido a las 14 horas juegan Re Alcohólico, que tiene un nombre bastante particular los chicos, con un equipo de 9 de julio que viene. Que es la sorpresa que un equipo de 9 de julio se haya integrado a esto, ¿no? El segundo partido va a ser taller El Pelado Martínez, taller de pintura con el barrio Fátima, último campeón de fútbol reducido en el Círculo de la Amistad. Los Indios de Martín van a jugar con taller de chapa Jorjito. El cuarto partido va a ser Construcciones Norby versus Aberturas Maga. El quinto partido va a ser Valentín, por no sé cuánto le pusieron a estos chicos, con el Campín. Y el último partido, Kiosco Aguirre con los amigos. Así que todos los sábados, después de las 2 de la tarde, va a haber fútbol. Sí, sí, todos los sábados a partir de las 14 horas, por lo menos durante dos meses. Bueno, invitamos a todo el mundo que se acerque. Sí, que se acerque todo el que quiera, que va a haber un buen servicio cantina. Y bueno, que vean y conozcan lo que es el Círculo de la Amistad. ¡Gracias!